¿Qué rollo plebada? Pues aquí andamos Empezando otro vlog Pero ahora aquí con Marititito Marititito tercero plebés, cachorrito tercero ¿Vapá? ¡Oh my God! Es bilingüe este, es bilingüe Al cabo le faltan juguetes al cabrón Tiene más carros que uno el hijo de la chingada Uno más Aquí lo tenemos viendo las caricaturas, estamos en la casa ahorita Pero ahorita vamos a ir a la casa de mi papá Bueno, voy a ir, aquí se va a quedar el niño Con la abuela Vamos a ir a la casa de mi papá Vamos a platicar ahí un ratillo porque se van a ir a chambear Entonces, pues vamos a ir a despedirnos A ver qué rollo Todavía no sé qué más le voy a meter al vlog Pero quédense a verlo completo Vayanle dando like de una vez, suscríbanse Y todo lo que se tiene que hacer Diles pa' ¡Oh my God! ¡A la virga! ¡Oh my God! ¡Bye, bye! ¡Puños! ¡Puños! ¡Andy verga! Ahí está, please Entonces, pues ahorita les vamos a seguir grabando ¿Qué rollo? Vamos a ver las caricaturas, papá Quédense viendo, quédense viendo A ver qué chingados le metemos a esta madre Ahí anda jugando el cabroncito ya A su madre, se lo van a comer Se lo van a comer Mira, ven pa', ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Ven, 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 ven Ven, ven ti, ven ti Ven ti Ven ti pues Ahí viene la tortuga, eh Te va a comer la tortuga Ven pa' acá Mira Ven, mira Puños Ven Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pájaros, perico No hay droga Pero sí Vente Ahorita vengo, ven Así como cuando mi papá me quiere dar besos a mí Pero pues no se manche Yo ya tengo 25 Mi papá cuarenta y tantos Y como que ya esos besos en la boca tan raros Pero, ven, bichito Venga, che, pa' acá Ahorita vengo, pa' Ahí te ve, miren Me ando comiendo una pinche Me ando comiendo una gordita, please Voy pa' la casa de mi papá ahorita Porque se van a ir a chambear Entonces Le voy a dar la venuda Miren nomás La neta, qué culero Va a decir mi papá Ni la limpie ni nada, ¿no? Entonces se van a ir a chambear Pa' Washington No sé pa' dónde chingados Van a ir a chambear Entonces Pues se van a llevar la venuda Ahorita vamos a ir A despedirnos Para allá para la casa de mi papá Allá están los plebes De la nueva batalla Allá Entonces, como les digo No sé qué vaya a pasar en este vlog No sé qué más le vayamos a meter Pero quédense viendo Qué rollo papirrin ¿Cómo andas? ¿A gusto? Qué rollo, qué rollo Qué dice el mire Caballero ¿Quién eres tú pa? ¿Cómo te llamas? Soy Vengo de Areva Saudita Sí ¿Eres jeque? Sí ¿Y el cachorro? ¿Sí lo conocen? En el trono yo creo Sí ¿Lo ubicas? Sí Es un personaje, ¿no? Un chocito Un chocito Un chocito ¿Pero diablo o qué? Sí ¿Qué rollo pa? Todo bien ¿Qué chocito hay? ¿Cero? ¿Qué sientes regresar a ver el flaco? Madre del todo bien No soy el malo No me ven Miren nomás Pijamita Y mamadas ¿Qué rollo caballero? Bueno Ya andamos con los vlogs A todo lo que dan ¿Ya te pudiste las pilas? ¿Cómo andas? Van a decir Es José Torres ¿Qué rollo es este cabrón o qué? ¿Vieron? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo es el diablito? El chacito ¿Eso es Coronado? ¿Coronado? ¿Coronado? Me acuerdo en la menos Estaba aventando tu podcast Aparita ¿Eh? ¿Cuál? El pre-copiando Ay, ¿qué tal? Estaba chilo la neta ¿La abro? Si no es mucha molestia No más ahorita voy a terminar Voy a terminar de bajar ahorita No más unas cosillas ¿Cómo la ves con la nueva batalla? Llegaron puntuales Más chino La neta Me tienen ¿Y Freddy? ¿Qué opinas? ¿Y el Freddy? Ahorita ya venía Sí Y ahorita no me voy a bajar Estas prendas Que tengo aquí No sé ¿No te has dado cuenta Que la mano del móvil Tiene como un olor a viaje Bien A mí me da olor Como cuando prende el aire Me da olor como a queso Como a patas Algo así No, no, no Un olor como a viaje Como cuando me estás a trabajar Eso de las patas Es normal Dice Freddy No, me dijeron Que nos íbamos a ir a las 7 Y estaba cuidando A mi hermanito Fran Y lo tuve que dejar ahí solo Dice A tu ahijado Que culero Que culero el Freddy va Y no sé si el Freddy se trajo La mixer y todo eso ¿No lo ocupas? ¿Aquí? Ajá ¿Y el José y la María no están? ¿Allá adentro? Pero sí, Freddy Ya regresamos Ya se da mi apache a enviar Valió verga No me tocó ir Al modo Ya ni de segunda En esta ocasión Pero pues ahí está Es difícil Ya está mi nieto Cada quien trae acá Pues Pero mañana Como te quedabas Valiendo verga Pues vámonos Pero ahorita no No, lo que no se ven Ahora está más chingón Porque estamos haciendo Un show plebes Lo vamos a hacer ecuestra ¿Cómo se dice? Cuando estás montando en caballo Ecuestra Ecuestra Estamos haciendo el show De tal palo tal astilla No sé cuándo voy a subir Este vlog Porque Es todo grabando machín Pero estamos haciendo el show De tal palo tal astilla O sea Se van a trabajar para mañana Viernes y el sábado Pues vamos a chambear Juntos Pero no revueltos Ay criatura Mi compa Víctor dice Que el lente se le ven más perros ¿Qué si esos? ¿Eso? 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 Pero Sí, sí, no Pero esos son los 100% ¿No? Es que lo que pasa es que Vengo de un jale Fui a soldar Órale No, ahorita vas a ver a Freddy Viene con unos igualitos Es que trabaja en la construcción Trabajan juntos La otra vez Estaba caminando yo en la casa Caminé como unas dos horas Y me acordé cuando este amigo ¿Quién te hizo caminar? ¿Quién fue? ¿El Torbic? ¿O quién fue? Rafa Mi compa Rafa ¿Quién fue? Mi compa Rufle ¿Eso es tu verga? ¿Se pasó? ¿Cuánto caminaste? Como unas dos o tres horas Más o menos De dos horas Vale, Fede Ey, ¿por qué me van a quitar a Freddy? Sí, sí, cierto Dice que me cae gordo ¿A él me dijo eso? Vale, pero ya güey Eh güey, eso es ahorita Es que chau ¿Tú para el camino? O sea, yo me cae más gordo Ay, ya güey Espérate, no, 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 no No, 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 no Ahorita que nos movamos ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar con un sombrero? Porque estoy grabando Con la otra mano ¿Y la barredora? ¿No la... ¿Y la barredora? ¿También? Ah, tampoco La barredora de huevos Se va a chambiar ¿Esto es adelante o aquí? Ahí ¿Ya no tardaba el hijo? Sí, le dije que ya no tarda Cuando me quedaba este cinto Ahora me lo pongo en la pierna Ya lo comenté en un blog ¿Pero por qué le dijiste mi foto puñetera? Esa que está atrás ¿Es la mejor cita que hacía? No, hijo Vea nomás No, ya no sé qué preguntar Ya se le acabaron las ideas al viejo Ya se le acabaron las ideas Es un espejo Yo vivía aquí en esta casa Con la mujer y la criatura Éramos vecinos Mi papá y yo Marito Vlogs Ese papel te llegó ya De Soundexchange Vengo a agarrar un poco de rating aquí Con los que ya están creciditos pues en YouTube La famosísima pequeña ¿Eres tú? ¿José? ¿Y Marititi tonta? Me van a cobrar un porcentaje del video El que viene a agarrar rating de aquí Con el José Toro No Fue lo que le dije pues Vengo a que me ayuden a subir un poquito mis números Porque son mis primeros vlogs ¿Cómo las mías, José? ¿Cómo las mías, José? Ey, haz lo mismo que haces con mi papá, güey, cuando te grabo Ay, ay, ay ¿Qué están platicando? ¿Qué están platicando? Que ya no se ocupan cámaras, güey Yo estoy viendo la resolución ahora que he visto, pues Sí, así es La neta Rating Bueno, vamos a esperar a Freddy, pues Ya si Freddy llega tarde, no es mi responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad ¿Tú te encargaste de eso, cañal? Eh, carnal, cuando así Si, nomás déjale, hablo a mi patrón Patrón Marito ¿Pero sí te contestó o no? Sí, sí ¿Sí habló? Sí ¿O te contestó acá como? Maulló Como el hornito ringo Jajaja 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 Mira Jajaja ¿Qué hablas? ¿Cómo? ¿Cómo? En México para ti se hace ¿Más bien? Hablan con Manona, ¿eh? Ah Le vamos a cenar y en hierro mañana Sí, déjanos, Mario Galgado Jr. Ese es mi trabajador Yo pensé que... ¿Pero estaba trabajando contigo, marita? Lo dejé soldando, había una puerta en el saco de un soldador Jajaja Están lejos El cabrón del Freddy que nada, ¿no? Dile que lo pongo ahí en la esquina No se perdió No se perdió ¡Hey! ¿Cómo la ven con ese elemento? Oye, ¿qué onda con tu músico? Elemento de policía Elemento de policía Elemento Fíjense Mañana se va para... Mañana vas a ver en las historias que va a andar en las dunas Freddy y la verga En el cerro Sí ¿Está bien? ¡Ay, a ver! Fíjala ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! Si le pasa algo a las llantas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, a ver! 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 ¡Van para el casino! ¡Empieza la ruta! ¡Empieza la ruta del terror! ¡Empieza la ruta del terror! ¡Sí, herman! ¿Y se te hizo tarde, Freddy? ¿Qué estaba haciendo? Se te hizo tarde la vida Le dije a mi papá que tuviste que dejar a Frank y a Rex solos ahí No, si quedamos hoy acá atrás ¡Ah, ya! Tenía frío Chaquetón grande ¿Me haces el favor? ¡Ay, a ver! ¿Eh? ¿Por qué no vas a ir? Es que todo estuvo... ¿Tiene chance de ir? Todo estuvo así, era ¡Vámonos! Yo estaba listo para ir... ¿Vas a ir, sí o no? ¡Epa! No me hable así... Ya me voy a la... ¿Vas a ir, sí o no? No me hable Iba a ir, güey, pero me cancelaron ¿Quién te canceló? Tu patron ¿Quieres un like? Pues ahora no vas, güey Chale Ya mamó el Freddy No sabe el error No sabe el error No sabe el error Que está cometiendo el Freddy Al dejarme su troca aquí El abuelo chido del niño No va a ser que se los pongan Los de la nueva batalla No va a ser que se los ponga el Torbic Pero no sabe el error Que cometió Freddy Mañana voy a andar quemando llantas Y la verga No saben el problema Que se acaba de meter Freddy Sale, vale, pa' Nos vemos en la suerte, machín No la necesitan No la necesitan, pero... Ay, a ver... Pero yo creo que ocupan las llaves, ¿no? Para que prendan Sí, perro, no Sí, no Se supone que se van a ver aquí Pero, pero, güey Ahí te va Ah, pues tengo que ir con mi carro Sí, güey ¿Creo, no? Creo Creo Y la... Y no sé si... O no O qué, o cuándo O si Puede ser Puede ser Ahí nos vemos, flea A ver que nos escucha a usted Igual, igual, pa' Ay, arre, pues Hey, permétenos Sí Ay, aguanta que me... Yo le aparto un parillo, Rafa Ahí, ahí Arre, pa' Ahí nos vemos, pa' Sale Igual, igual Cualquier cosa que ando Hay unas instrucciones para los del mariachino Porque a lo mejor van peor Le digo qué Esas dos rolas, por seguro O qué? A mí me gustaría la de... Ya me voy Vida truncada Y nos vemos, Friku Un placer, hermano, ¿no? Ay, no... Pero no sabe... El error que está cometiendo Tu madre Alcanzo verga hasta allá Alcanzo verga hasta allá No me llegue el pesillo, flea Le va, pues Ya es otro día Ayer nos fuimos Nos despedimos de mi papá De la nueva batalla Ahorita, pues Como podrán ver La mujer nos disfrazó Para irnos a Disney Vamos a pasar un ratillo ahí Con unos colegas Vamos a tomar Porque en Disney también se toma Como chingados, no, también es para grandes Dicen por ahí Y pues ahorita les voy a poner un poquito De lo que vamos a hacer por allá A ver qué rollo Freddy Freddy Ya mamaste, carnal Te vas a... Te vas a aventar, ¿o qué chingados? Paradise, faa Me quedé sin comer todo el año Pero ajá Podemos venir Todas las veces que queramos Vámonos No No Entonces es que no hay ticket Asegando de ese ¿Cuál es? Es Cap insere ¿Vay? Si te vas a contar Ok, tengo que ver Espegue Es mejor que nada Voy a mirar Iron Man por allá Ey, aquí los besos de la AC India mi mujer plebes quebra familias aquí en disney se les mete en medio en vez de irse para orilla le vale verga ella va para donde va a mí ya me deja atrás le vale verga el otro día yo tomé plebes me puse bien pedo aquí también hey qué show cómo está estamos haciendo un super blog qué rollo cómo andas a la verga ya valió verga me va a tocar andar solo en disney ni modo más a gusto vámonos a la verga vamos a ponernos ya va a empezar esta madre ahí estamos me acaban de caer en el palo siempre ando valiendo verga en disney es magnífico qué rollo carnal ahorita les sigo grabando para no mostrarles tanto aquí a gusto a gusto gordito ¡Gordito! ¿A gusto, pa? ¿Qué dices, pa? ¿Qué es? ¿Qué es, pa? Es un blog de YouTube, pa? ¡Ah, la verdad! Entonces, tú dices que te vas a comprar yogur, ¿no? Sí, pa. Creo que te vas a comprar yogur. O solo de mi esposa, pa? Solo de ti y tu esposa. ¿Estás seguro? Sí, le vale madre para pegarle el finger. Qué cosa. Me gustaba conmigo. Y el Dani bien, gracias. Le va, pues... La neta, no supe ni qué pasó este fin de semana. Dije que les iba a meter cosas del evento de este sábado. La verdad, nos pusimos tan pedos que no hubo ni chance de grabar absolutamente nada. ¿Cómo me puse, Freddy? Bien loco. Bien a gusto, bien a gusto. Bien guay. Bien guay. Bien fresco, fles. Les dije yo que les iba a subir un poquito. La neta, voy a ver si tengo unos videos ahí para subírselos y si no, pues... Espero que les haya gustado un video. Que les haya gustado un video. Que les haya gustado este video. Se puso bueno. Les puse un poquito de todo. Para que vayan a darle like, comentar, suscribirse. Y vayan a poner que les gustaría que hiciéramos o que les mostráramos en otro vlog. Quizás un día siendo padre. Yo encargarme del niño todo el día, la verga. Pudiera ser, va. Y pues al modo, estamos a punto de ensayar. El Dani nos llegó. Entonces, pues aquí venimos a hacer una vueltita. Take it easy. Pero aquí vamos a andar plebada. Thank you so much por el apoyo. Y si se me ocurre ponerles algo más para este vlog, así vamos a cerrar el video. Así que... Ahí nos bachamos. Oye, ¿el ensayo qué? ¿Todo bien, no? Oye pa, oye pa, espérate. Te quería decir algo. La gente está easy y dice que cuando te vas a cortar el pelo y que... Me vale verga. Venga, Alfredis. Y a Alfredis le vale verga. No, quiero decirles que próximamente... Me lo corto. Me lo voy a dejar en más aslamelos. ¿Tú vas a cortar? Me lo voy a dejar crecer hasta más. Vamos a seguir ensayando plebada. ¿Quién me preguntó? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues siempre sí ensayamos plebada. ¿Quién es el celular de 150 minutos de USP? No, igualito. Sí, güey. Carlitos Dybala sí llegó siempre. Sí, sí. ¿Cómo no? Despide el vlog, güey. ¿Qué digo? Espera en el siguiente vlog, Galechina. Lo esperamos en el siguiente vlog. ¿En serio? Dijeron a mi compañero. No, no. Se viene un vlog con el finger. ¿En el finger? Con el buen fingerardo. En el Estudio Malverde lo cerramos. Me la muerde. Ajá. No, no sifra, no te des. No, no te des detes. Pute el de la mano, te des. Pute el de la mano. ¿Me lo juras? ¡Hey!